¡Suscríbete! ...una rutita de los domingos, en un cumpleaños, en la 7ª edición. En el camino, en la senda, en lo que es el camino, está faltado con lo cual llevar palos, llevar palos porque es muy reparadizo el cemento, es más reparadizo todavía que cuando vamos andando, es más reparadizo que lo que es la tierra. Bueno, atentos que hay un momento que se acaba el camino, no el que se acaba, el que tenemos que dar, que tenemos que coger la senda. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!